Bienvenido de nuevo a nuestro canal de resúmenes de películas. Sin más dilación, vamos al grano. Se enciende una luz suave que revela a personas de pie en círculo, inconscientes. De repente, una joven se despierta. Ella llama, pero nadie responde. Intenta moverse delante de ella, pero suena un timbre. Ve que está parada sobre un círculo rojo. Intenta moverse hacia atrás, pero el timbre vuelve a sonar. Intenta tocar al soldado que está a su lado, pero también suena el timbre. Hay un círculo brillando en su mano. Un hombre del otro lado de la habitación le dice que deje de moverse. Él dice que ellos pueden vernos. Ella hace preguntas y él también solo puede adivinar las respuestas. Otra mujer se despierta presa del pánico. Él trata de calmarla, pero ella se mueve y un rayo de electricidad sale disparado desde el centro. Del círculo de personas la mata. De repente, las luces se encienden y todos se despiertan. Un hombre muere instantáneamente. El primer hombre les dice a todos que dejen de moverse, mientras un policía busca su arma. Les dice a todos que se queden quietos y que no toquen a nadie. Se escucha un pitido y uno de los hombres que fue asesinado es arrastrado, mientras su mano también brilla. El pitido continúa y la carga eléctrica comienza a acumularse, mata al primer hombre antes. Puede volver a hablar. Todo el mundo está entrando en pánico ahora, pero mientras se están calmando, el tipo del sombrero se da cuenta que está controlando las luces en el suelo. La luz se detiene frente a una mujer y la electricidad la golpea. Mientras los demás preguntan qué está pasando, el tipo del sombrero les dice que vean cómo pueden. Cambia las luces del suelo. Todos intentan seguir sus instrucciones y se dan cuenta de que sólo pueden ver la luz que son del controlador. El del sombrero dice que ellos son los que eligen quién muere. El pitido comienza y otra persona recibe un disparo. El pitido comienza de nuevo mientras la mujer embarazada mira a su alrededor tratando de descubrir qué está pasando. Sucediendo. La electricidad vuelve a cortarse y ella dice que en realidad están votando. Ella dice que están matando a quien obtenga más votos y que eligen por. Cerrando las manos. Alguien sugiere que todos voten por el muerto y todos están de acuerdo, ya que el pitido es. En marcha. Cuando se detiene, alguien recibe un disparo de todos modos. La siguiente vez que suena, todos intentan no votar. De repente, todas las luces indicadoras se encienden y alguien todavía recibe un disparo. El tipo de la sudadera con capucha azul les dice a todos que se callen y sugiere que desarrollen una estrategia, para que puedan descubrir su situación y detener lo que les está sucediendo. Su sugerencia es matar primero a las personas mayores. El tipo del sombrero está de acuerdo, pero no todos los demás. La sudadera con capucha azul dice que deberían comenzar con el primero a su derecha y matarlos en el sentido de las agujas del reloj. La mujer embarazada no está de acuerdo, pero nadie tiene una idea mejor. El pitido continúa y el primer anciano suplica, pero el sapper lo atrapa. Como la mayoría está de acuerdo con la estrategia de la sudadera con capucha azul, intentan descubrir qué está pasando. A ellos le preguntan al soldado, pensando que tal vez sepa que es, como una invasión extraterrestre o algo así. Similar, pero está tan confundido como el resto de ellos. Un hombre en la parte de atrás comienza a hablar sobre lo que recuerda antes de despertar allí. Recuerda estar atrapado en un atasco y luego correr antes de que todo se volviera oscuro. Algunos otros dicen que recuerdan lo mismo. El pitido comienza de nuevo y votan por la segunda persona mayor. El tipo recuerda haber sido detenido en un barco. También recuerda una habitación roja con cadáveres amontonados, que ahora cree que no estaban muertos, sino realmente drogado. Todos votan por el tercer anciano mientras continúan su conversación. El cuarto anciano dice que también recuerda algo, tal vez los extraterrestres, como hablaban. ¿Y cómo se veían? Algunas personas no le creen, pensando que está mintiendo para salvarse. Pero lo atacan. El tipo del sombrero pregunta quién será el siguiente en la fila en ser atacado. Señalan a la señora del sombrero y le preguntan cuántos años tiene. El hecho de que solo tenga 52 años cambia la opinión de los demás. Ella les dice que tuvo cáncer, pero lo venció. La sudadera con capucha azul piensa que, dado que ella tiene más probabilidades de morir que el resto de ellos, debería hacerlo. Ser el siguiente. Un médico interviene diciendo que eso no es cierto. A esa sudadera con capucha azul le dice que como tiene más de 50 años necesita irse, pero algunas de las... Otros no están de acuerdo y se preguntan qué tan bajo llegaría eventualmente el límite de edad. Sudadera con capucha azul intenta convencerlos de su estrategia sin éxito. Lo matan. La señora cáncer sugiere que deberían empezar a descubrir por qué fueron elegidos para él. Círculo. Aunque algunos de los demás piensan que fue un escenario aleatorio. Ella dice que deberían intentar aprender más el uno del otro. Bet va primero y les cuenta a los demás sobre ella. Mientras habla, el pitido comienza de nuevo y recibe un disparo. Después de eso, la mayoría de la gente piensa que no deberían compartir sus nombres y están. También me preocupa compartir cualquier otra cosa. Craig sigue de todos modos y dice que la mujer a su izquierda es su esposa. Alguien pregunta quién más se conoce y un hombre desde atrás habla, diciendo que sabe. El doctor. Sin embargo, los dos no quieren compartir cómo se conocen. Craig continúa, rogando a la gente que no mate a su esposa. El pitido continúa y ocurre otro sap. Luego le piden al hispano que hable, pero él no entiende inglés. La mujer detrás de él dice que traducirá. Ella le pregunta sobre su familia y él le dice que tiene tres hijas en México. El hombre de la corbata roja inicia la conversación sobre inmigrantes ilegales, pero el hombre de la franela. Schert le pregunta si necesitaría una tarjeta verde para ser abducido por extraterrestres. Le dicen al traductor que le pregunte si estaba en Estados Unidos legalmente y él dice que no. El pitido continúa, pero golpea a una joven en la primera fila, para sorpresa de alguno. El policía reconoce al chico de la primera fila, Raúl, porque golpeó a su propia novia. La señora cáncer le pregunta si está seguro de que fue él. El intercambio entre el policía y Raúl se vuelve más sobre perfiles y prejuicios que sobre lo que podría haber hecho para que el policía lo conociera. Cuando empiezan a preguntarle si golpeó a su novia, él dice que ella consiguió lo que quería, merecido. En la siguiente ronda, Raúl es atacado. Después de eso, la rubia de la primera fila dice que tal vez se supone que deben pensar. Saber quién es bueno y quién es malo. Ella dice que debe haber una razón por la que están allí, pero el hombre a su lado no está de acuerdo. Diciendo que tal vez el objetivo es que se maten entre sí mientras los extraterrestres miran. Sin embargo, el chico rubio detrás de ella interpreta su pregunta como averiguar quién merece vivir. Entonces se preguntan en qué deberían basarlo, mientras el pitido continúa. Elimina a la mujer musulmana de la primera fila. El hombre afroamericano plantea la cuestión racias y suscita la conversación. Los blancos, al principio, dicen que en esa sala nada es justo y los otros africanos. Los estadounidenses le dicen que no continúe con la conversación, porque sólo se hará él. Un objetivo. El chico del sombrero está de acuerdo con ellos. La pregunta revela cómo se siente realmente la gente acerca de la raza. El policía es el siguiente en hablar, revelando su racismo y prejuicios. Suena el busca y el policía muere. El soldado piensa que no debería hablar de sus opiniones y prejuicios, pero él. Un hombre afroamericano no está de acuerdo y dice que todo debería estar sobre la mesa. El soldado y el traductor dicen que no deberían enfrentarse entre sí, en cambio, intentar para descubrir qué les está pasando. La próxima vez que votan, intentan votar por sí mismos, pero no funciona. Entonces intentan votar por la persona que está a su lado. Alguien todavía recibe un ataque porque alguien cometió un error. Vuelven a intentar lo mismo y la mujer embarazada ayuda al niño que está a su lado. De repente, son elegidos la niña embarazada y un hombre, por lo que todos vuelven a votar. El hombre recibe un disparo. El chico de atrás dice que votó por el señor, porque lo vio votando por la embarazada. Chica. Dice que por la forma en que se diseñó el juego, al final todo dependerá de las embarazadas. Niña o el niño. A eso el rubio de la segunda fila responde que si se deshacen de ellos, todos. Tendrá más posibilidades. El tipo de la camisa de franela dice que debería ser uno de ellos el que saliera, pero red. La corbata no está de acuerdo. La señora cáncer dice que la niña embarazada cuenta como dos personas. Además, comienza la votación y hay otro empate, entre una mujer mayor y el niño. Votan por la dama. El chico de atrás y el soldado piensan que deberían protegerlos a los dos, pero el hombre de las gafas quiere saber primero cómo son. Le hace preguntas al niño cuando comienza la votación y hay otro empate, entre las embarazadas. Niña y el niño. El tipo que está detrás de ellos dice que los mate a ambos, pero en lugar de eso, lo atacan. Craig sugiere que deberían pedir voluntarios. Dan la vuelta al círculo, pero nadie da un paso adelante, hasta que un adolescente dice que se ofrece como voluntario. Discuten si deberían preguntarle por qué lo haría. Finalmente responde, diciendo que no quiere matar a nadie. La camisa de Franela dice que es un niño y que no es justo dejarlo hacerlo. El hombre de corbata roja y gafas no está de acuerdo, así que le preguntan si está seguro. Un caballero mayor de atrás se ofrece como voluntario en su lugar y cuando comienza el pitido, se aleja de su círculo. Corbata roja y gafas siguen insistiendo en que deben pedir voluntarios, pero no están dispuestos. Para hacerlo ellos mismos. El tipo de Franela piensa que todos, excepto la niña embarazada, deberían dar un paso adelante. Glassis le pregunta al adolescente si todavía quiere hacerlo y después del pitido, sale. Y muere. A continuación, todos esperan que el soldado se ofrezca como voluntario. Pero él no quiere, porque cree que ya ha sacrificado suficiente en su vida. Quiere volver con su familia y conocer a su hijo. El tiempo se acaba y esperan un voluntario. Lo hace una mujer de atrás, porque ha perdido a su hijo. El diácono le dice que lo volverá a ver. Se despide y sale de su círculo. El hombre del traje negro se enfada con él cuando lo descubren. Él es un diácono. Finalmente llegan a la cuestión de la religión. El hombre del traje negro les dice que ahora solo tienen un dios y que es el Saper. Se enoja y trata de encontrar a los demás ateos del círculo. Comienza el pitido y cree que todos lo elegirán. Tanto él como otra chica son elegidos. Ella es atacada. Continúa enfadando a todos, preguntándole a la rubia a su lado si es una estrella del porno. Ella dice que no, pero él sigue presionándola y ofendiéndola. Llega la siguiente ronda de votación y él muere. Mientras el rubio llora, el hombre de lentes dice que deben tomar en cuenta si alguno. De ellos tienen hijos. Craig dice que él y su esposa tienen una hija. Gaffas cree que los que no tienen hijos deberían sacrificarse. El hombre de la corbata roja le pregunta a una mujer desde atrás si tiene hijos o marido, pero ella lo rechaza. La pregunta devuelta a él. Mientras él responde, atacan a otra chica. Luego la mujer les cuenta sobre su vida y descubren que es gay. Corbata roja es claramente un homófobo y los demás se ofenden por lo que dice, así que en él. En la próxima ronda de votación, muere. El chico rubio pregunta qué pasa al final cuando solo quedan dos. Se atarían, entonces el tipo de atrás sugiere que uno de los dos no votaría y efectivamente votaría. Estar sacrificándose. El tipo de franela dice que se sacrificaría y la mujer con cáncer insinúa que deberían elegir. Alguien en quien confiarían para tomar la decisión correcta. El traductor dice que no se puede confiar en nadie. El rubio dice que todos deberían decidir. La mujer rubia pregunta qué pasa si todo se reduce a ellos dos. El médico dice que podrían decidir por ellos. La votación está en marcha y ella y el hombre que la conoce están empatados. Mueren juntos. El rubio está convencido de que deben decidir quién de los dos debe morir, pero el soldado cree que está manipulando a todos para deshacerse tanto de las embarazadas. Niña y el niño. Craig pregunta a quién elegirían entre los dos, luego Blasis le pregunta a la niña embarazada que ella lo hace por trabajo. Los demás no creen que sea una pregunta justa, mientras él continúa explicando que es importante saber quién aporta más a la sociedad a partir de ellos. La traductora dice que lo importante es que está embarazada. Gafas molesta a la niña embarazada, cuando comienza otra ronda de votación y mata al sombrero. Chico. Franela le pregunta a Gafas a qué se dedica y él responde que es banquero y miembro contribuyente. Para la sociedad. Glasis se opone a todos ellos, pero el traductor es atacado. La mayoría de la gente piensa que el hombre hispano debería ser el siguiente, cuando el hombre del. Atrás dice que un lado mató a la traductora porque ella nunca votaría por el niño o la chica embarazada. Ahora que se plantea la cuestión de los lados, empiezan a contarse entre sí para ver cuál. Uno se queda dónde, quiénes serán los que votarán por las niñas y quiénes no. Espano. Comienza la votación y empatan el niño y el hispano. Él ve lo que está pasando y se sacrifica por la chica. Glasis se opone al soldado y éste se alinea con el bando que quiere matar a las dos chicas. Él y el rubio ponen a la pareja y al afroamericano de su lado. Comienza la votación. El niño vuelve a llevar corbata, pero esta vez con gafas. El afroamericano y el rubio dicen que deberían dejarlos morir a ambos. Pero solo mueren las gafas, porque la esposa cambia de voto. Descubren que era ella, pero ella dice que no lo cambió, simplemente no votó. El tipo de franela dice que todos saben que van a morir y que es mejor salir con algo de dignidad. Craig cree que está insinuando que el niño debería morir y la niña embarazada debería quedarse. Último. El rubio quiere tener a la rubia de su lado, pero cuando no puede dice eso. Deberían votar por el chico de la franela para poder igualar las cosas y tener más tiempo. Para hablar de todo. Votan por el tipo de franela. Luego, intentan encontrar la mayoría para cada grupo, por lo que el soldado sugiere que voten por la esposa, para probar al marido. En el último segundo Craig cambia su voto y el soldado dice que todos votan por el hombre afroamericano. Después de su muerte, el chico rubio se enoja con Craig y le dice que probablemente ni siquiera estén casados, tratando de poner a todos los demás en su contra. Todos empiezan a hacerles preguntas, pero la esposa cede cuando una de las mujeres pregunta por su nombre. Ni siquiera recuerda cuando lo dijo antes. Craig cede y dice que fue idea suya, pero aún así lo matan. La falsa esposa les dice que no mintió sobre su hijo, el rubio sigue recordándoles a todos que todos son asesinos, pero les promete. Esposa que si se une a su lado, él la mantendrá con vida. Le pregunta al hombre mayor de qué lado está, pero el hombre no habla. Luego le pide a la mujer que está a su lado que se una a él y juegue con sus sentimientos hacia su familia. La votación comienza y termina con un empate a cinco entre el rubio, el soldado y el cáncer. Dama, mujer rubia y la mujer gay. Solo el rubio se queda después de la nueva votación. El diácono está llorando y el rubio sigue con su estrategia. Luego le pregunta a la embarazada. Mujer por su voto. Ella dice que no. El chico de atrás se mantiene en su posición sobre la estrategia. El diácono se disculpa con la niña embarazada y se retira. El chico de atrás y el rubio se dan cuenta de que necesitarían cambiar de estrategia. Entonces el rubio dice que lo cambiemos por una de las chicas y le dará la falsa esposa. Comienza la votación y todos votan excepto el hombre mayor. La esposa muere. El tipo de atrás dice que el hombre mayor nunca votó durante todo el calvario y llegó hasta donde están. El chico de atrás y el chico rubio discuten sobre él, y el primero hace que el otro. Uno piensa que todos votarán por el hombre mayor. Pero él y la niña embarazada tienen un acuerdo sobre por quién votarán. El sapper mata al rubio. Solo quedan cuatro de ellos. Esta vez todos votarán por el hombre mayor, porque no les queda otra opción. Él muere. El chico se queda con las dos chicas y hablan del motivo por el que está pasando todo esto. Dice que tal vez los extraterrestres estén realizando un experimento para ver cómo son los humanos. Y lo que les importa. La chica embarazada pregunta por qué harían eso haciéndolos matarse entre ellos, entonces el chico. Responde que al elegir quién muere pueden ver la forma en que las personas se juzgan entre sí y cómo. Ellos piensan. Luego, les dice a las dos chicas que ellas dos tendrían que decidir cuál de ellas. Muere, no puede tomar esa decisión por ellos. La niña llora porque ha tomado su decisión. Ella irá, por el bien del bebé. Él le dice que irán juntos, pero en el último minuto, cuando el niño sale. De su círculo, vota por la niña embarazada. Tanto la niña como la embarazada se caen, pero no pasa nada, él sigue atrapado. En la habitación. Comienza otra votación, maldice a los extraterrestres pensando que lo matarán de todos modos. Y no vota. Cuando el pitido cesa, ve que está atado con el bebé y tiene que elegir entre el bebé y el mismo. Él elige al bebé para morir. Se despierta afuera mirando una nave espacial. Cuando se levanta, ve que hay más de uno. Jugó con todos en la sala para llegar a la última ronda del círculo de votación, sabiendo que haría si llegara allí. Se salvó a sí mismo. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. También te animo a dejar un comentario con lo que te ha parecido el vídeo.